Las próximas horas antes, como siempre, vemos esas fotografías que nos llegan de los espectadores. Amanecer con niebla sobre el campo salmantino. Lo veíamos en esas instantáneas tomadas en Royan, neblinas que apenas dejaban ver el sol y que en algunas localidades venían también acompañadas de heladas por esas bajas temperaturas que registramos al amanecer, con ese efecto también del rocío sobre las plantas y los árboles a primera hora de la mañana. Algunas nubes llegaban, sin embargo, al firmamento de San Esteban de la Sierra. Nubes que persistían también al atardecer en la localidad de Valdemier, que enseguida lo van a ver, tiñéndose de esos tonos asalmonados. Y terminamos con el ocaso en otra localidad, en Gajates. Bonitas fotografías con las que les invitamos a participar en esta sección. ¡Gracias! ¡Gracias!